Es evidente que Sánchez, su familia, su partido y su gobierno están acorralados por la corrupción. Hoy tenía la oportunidad de demostrar que efectivamente no hay nada, como él dice, pero la realidad es que en el momento en el que no se somete a las preguntas de un juez de instrucción, está reconociendo que no tiene explicaciones para todo lo que ha sucedido en el Palacio de la Moncloa durante los últimos años. Sánchez y Gómez han convertido el Palacio de la Moncloa en una especie de coworking, en un centro de negocios, al servicio de intereses de determinadas empresas que se han beneficiado de la amistad con la mujer del presidente del gobierno que su gobierno otorgaba ayudas a esas mismas empresas. Tráfico de influencias, corrupción son los delitos que se imputan a la señora Begoña Gómez por parte de un juzgado y el hecho de que el presidente del gobierno hoy no colabore con la justicia, desde luego le deja en muy mal lugar. El hecho de que el gobierno, los ministros, el partido, su partido, ataquen a un juez que hace su trabajo pone en duda la calidad democrática de quienes nos gobiernan. El presidente del gobierno tiene la obligación de dar explicaciones y, desde luego, me parece que su actitud le convierte en más sospechoso que nunca. Gracias.